¡Vamos, abuelo! ¡Tú por ahí, tú por ahí! ¡Vamos, juniors! ¡Fuera media guardia! ¡Codos pegados al dorsal! ¡Codos pegados al dorsal! ¡Fuera media guardia! 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 ¡Cogida a venta, modulo a la venta! ¡Ve ajustando el pie de traslado! ¡Y al pie de traslado! Ya sabéis, ajusta un poco mejor, saca la cadera hacia izquierda, saca la cadera hacia izquierda, vale, ataca, 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 ataca. Gracias por ver el video.